La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició formalmente el juicio político contra la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, acusada de incumplimiento en sus funciones. Casi un mes le tomará a la Comisión evacuar el proceso para que lo resuelva el Pleno de la Asamblea. Aquí está un reporte de Francisco Garcés. Por unanimidad los miembros de la Comisión de Fiscalización iniciaron el juicio político contra la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien fue acusada por la legisladora independiente Mae Montaño de incumplir con sus funciones en varios casos relacionados con la Administración de la Salud Pública en el país. Una de las causales del juicio es la denuncia sobre la utilización de pruebas deficientes para la detección de VIH y de insumos como desinfectantes de mala calidad. Pero no serán las únicas motivaciones. Falta de ambulancia en algunos centros de salud y hospitales, falta de médicos, falta de insumos, medicinas caducadas y así el maltrato que han tenido los diversos funcionarios públicos. También la Comisión resolvió adjuntar al juicio todos los documentos relacionados a la investigación que realizaba el organismo referente a la denuncia sobre las pruebas de VIH. Datos proporcionados por varias personas que fueron llamadas a comparecer por el caso ante el organismo. La calidad de servicio de salud que ha recibido nuestra ciudadanía es deficitaria. Entonces hay delitos y hay acciones que se sancionan por acción o por omisión. Consecuentemente yo creo que hay más que fundamentados elementos para que ella sea censurada. Este viernes la Comisión notificará el juicio a Espinosa y el lunes empezarán las comparecencias y visitas de los legisladores a bodegas de medicinas y hospitales en Quito y Guayaquil. Está previsto que Espinosa asista a la Comisión el 4 de julio. Aunque se conoce que ella dejaría su cargo en las próximas horas, de acuerdo a la ley la Asamblea puede enjuiciarla hasta un año después de terminadas sus funciones.